de la radio, de la internet, de la televisión, de la Viña TV. Es un día precioso afuera, un día para quedarse afuera, pero nosotros estamos adentro. Y queremos estar adentro, Señor, porque te amamos, Poderoso, Señor. Porque sabemos que sin ti somos nada, Señor. Que sabemos que si es día de fiesta, y tú vienes el día de fiesta, nos vas a encontrar. Pero si es día de fiesta, y aquellos que están allá, están en la playa, que se queden en la playa dándose un buen chapuzón. Pero tú vas a venir por aquellos que están contigo, Señor. Poderoso eres, Poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy vamos a alabarte, vamos a alabarte, vamos a alabarte con ganas. Como que somos miles, aunque seamos pocos. Te alabamos, Señor, porque sabemos que detrás de nosotros hay un coro de ángeles alabando tu nombre siempre, constantemente. Y nosotros queremos ser parte de ese coro que te alaba. Y te glorifica todo, todo el tiempo. Así que para eso vamos a ir al Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150. Es un Salmo corto, así que lo vamos a leer completito. Porque dice tantas veces alabarle y alabarle y alabarle. Y eso es lo que hay que hacer con el Señor. Alabarlo en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Cuando lo tenga me dicen amén. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de la viña dice amén. Poderoso eres Dios. Dice, de hecho el título se llama Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Al son, alabarle con salterío y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con símbolos resonantes. Alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Y nosotros le vamos a alabar con nuestras manos. Le vamos a alabar con nuestros pies. Le vamos a alabar con nosotros mismos. Con todos nosotros le vamos a alabar. Porque le vamos a decir, Señor, te amamos, Señor, te reconocemos. Sabemos que tú eres rey de reyes. Que tú eres el poderoso de Israel. Que tú estás entre nosotros. Que donde quiera que hay dos o más reunidos, en tu nombre, ahí estás tú. Y en eso confiamos, Señor. Porque confiamos en tus promesas poderosas y las queremos recibir. Así que ahora vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que se llegue hasta aquí. Aunque sabemos que está revoloteando entre nosotros, queremos que su presencia nos llene por completo. Para que nosotros entonces podamos glorificar el nombre grande y alto de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos, Señor, poderoso Dios. Señor, pedimos tu presencia en esta tarde, Señor. Agradecemos que estás aquí, Señor. Agradecemos todas las cosas lindas que haces por nosotros, poderoso Dios. Sabemos que tú eres grande, que tú eres Dios sobre todo, Dios, Señor. Que no hay Dios que se compare contigo. Que el Dios dinero, que el Dios bebida, que el Dios fiesta, que el Dios riquezas no pueden contigo, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Dios de todo Dios, el Soberano. Nombre sobre todo hombre. A ti alabamos, Señor. Porque tú nos despiertas, tú nos acuestas, tú nos velas, tú velas por nuestros sueños, Señor. Tú tomas nuestras manos y nos llevas, Señor. Sabemos que la victoria está ganada contigo, Señor. Está ganada, Señor. Lo sabemos. Que tú viniste donde nosotros. Te hiciste hombre. Te metiste en una cruz. Cargaste nuestros pecados. Moriste por nosotros para redimirnos. Para sentirnos, Señor. Para dejar que llegásemos hasta ti. Eres misericordioso, poderoso Dios. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a atar a ese enemigo fuerte. De aquí, de Elizabeth Town, de los alrededores de la viña, Señor. De los alrededores de nuestras casas. Que sea parte de nuestras casas, Señor. Que sea parte de nuestros matrimonios, Señor. Que sea parte de nuestras vidas, Señor. Porque está vencido, Señor. Porque sabe que el pueblo que te adora, quiere él dañarlo. Quiere él minimizarlo. Quiere él atacarlo. Pero con fuerzas no son tan grandes como las tuyas, Señor. Señor, tú eres quien puede, Señor, tomar el control de todas nuestras vidas, Señor. Tú, poderoso Dios, tú eres magnificente, Señor. Tú le has dado victoria a tanta gente, Señor. Y tú no la seguirás dando a nosotros, Señor. Porque contigo sabemos que lo tenemos todo, Señor. Y sin ti sabemos que no tenemos nada. Sabemos que somos nada. Que nada somos, Señor. Que somos siervos inútiles. Que no tenemos nada de que nos van a gloriarnos. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tú te dignas dejarnos a nosotros hacerlo, Señor. Y la gloria y la honra para ti, Señor. La gloria y la honra para ti, poderoso Dios. Por eso la amamos, te bendecimos, te adoramos en esta noche, Señor. Y todos los días de nuestra vida, Señor. No apartes tu vista de este, tu pueblo que te ama y te necesita. Sobre todo te necesita, que no somos nada sin ti, Señor. Que no podemos andar sin ti, Señor. Que nos caemos sin ti, Señor. Porque tú, porque tú estás ahí para nosotros, poderoso Dios. Poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Si es que ahora vamos a alabar al Señor, así como dijimos. Vamos a alabarlo porque este Señor, este es el que nos ciñe de poder. Este es el poderoso de Israel, el que se le debe dar gloria todo el tiempo. Y a Él, se la vamos a dar. Se la vamos a dar. Y se la vamos a dar. Gloria a Jesús. Al que nos ciñe de poder, al que es nuestra victoria. Está, ya gana con Él. Está ganada porque Él nos dejó ganarla. Ese es el que nos ciñe de poder. Sí, Señor. Alábalo con ganas. Alábalo con ganas. Pico, alábalo con ganas. Al que nos ciñe de poder. Al que nos ciñe de poder. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. Al que nos ciñe de poder. Al que nos ciñe de poder. Para ti, Jesús. Para ti, Jesús. Aquel que mi victoria es. En ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré. Cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. En ti, Señor. En ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Y es que suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, bendición. Y por eso no se puede parar de alabar a Dios. Hay que alabarlo de todas maneras. Hay que ponerse de rodillas. Hay que abrir su boca grande. Para llenarse la boca con el nombre sabroso de nuestro Señor Jesucristo. Y decirle, Señor, te alabo porque no puedo parar de alabarte. Así que continuamos alabando a nuestro Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Dice Romanos 14, 11 que tan cierto como que yo vivo. El Señor dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que hay un Dios. Y ese es el Dios todopoderoso. Aleluya. No podemos parar de alabarse, Señor. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo, Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo, Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte. 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 Cristo. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. La rodilla se doblará ante él, es Jesucristo Dios por siempre. El de la alba, y el de la omega, es Jesucristo Dios por siempre. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Alabado es tu nombre, Señor, nos regociamos ante tu presencia, Señor, nos alimentamos de tu nombre, que es sobre todo nombre. Ponemos tu otra confianza en ti, que sabemos que nos vas a dar la victoria, poderoso Dios. Porque sabemos que nada somos ti, Señor, que nada podemos sin ti, por eso es que alabar tu nombre en todo momento, a toda hora, con todo instrumento, con nuestra boca, con nuestras manos, no podemos parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. ¡Oh! 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 ¡Oh poderoso es nuestro Dios, un aplauso fuerte para nuestro Dios, un aplauso con ganas, que grande eres Dios, que grande eres Dios, y siempre te vamos a pedir, sabiendo que eres el rey de nuestra vida, Señor, te vamos a pedir que desciendas y que te quedes siempre en nuestros corazones, que no te apartes tú jamás de nosotros, Señor, Señor, porque es que vamos a perdernos si no estamos contigo, Señor, nada somos, que somos sin ti, queramos nada cuando no te teníamos, Señor, y ahora que te encontramos, volvimos a nacer, hemos nacido de nuevo por ti, por eso te pedimos que desciendas, que quedes en nuestros corazones, Señor, que no te apartes de nuestros corazones, porque sabemos que eres el rey de nuestra vida, y queremos verte y decírtelo a ti, Señor, todo el tiempo, desciende, desciende aquí, y no te apartes de nosotros, poderoso eres, Señor, poderoso eres, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, desciende con fuerza hasta aquí, Señor, que tu espíritu baje, se apodere de nuestros corazones, se aposente de nuestros corazones, Señor, y no se vaya nunca de nosotros, jamás de nosotros. Rey de mi vida, Rey de mi vida, desciende aquí, quiero escuchar hoy, tu dulce voz, quiero verte y decirte, que eres todo para mí, Rey de mi vida, desciende aquí, desciende hoy, desciende aquí, desciende hoy, desciende aquí, desciende en Él, con tu poder, desciende, desciende con tu gloria, desciende con tu fuego y sanidad, rey de mi vida, desciende aquí. desciende aquí, desciende aquí, Quiero escuchar hoy tu dulce voz Quiero verte y decir que eres todo para mí Rey de mi vida, te siente aquí Te siente hoy, te siente aquí Te siente hoy, te siente aquí Te siente con tu poder Te siente con tu gloria Te siente con tu fuego y salida Rey de mi vida, te siente aquí Te siente con tu poder Te siente con tu gloria Te siente con tu fuego y salida Rey de mi vida, te siente aquí Poderoso Señor, te siente Toca nuestros corazones, Señor Te siente, te siente Te siente, te siente Te siente, te siente Desciende, desciende, desciende con tu poder. Desciende, desciende con tu gloria, desciende con tu fuego y sanidad, rey de mi vida, desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí. Gracias poderoso Señor. Gracias Señor por haber descendido Señor aquí Señor, por haber descendido hace dos mil años y perdonarnos Señor. Y por descender cada vez que nosotros levantamos nuestras manos a alabar tu nombre Señor. Siempre tú estás aquí con nosotros Señor, tu Espíritu Santo camina con nosotros Señor. No se aparta de nosotros, eso es lo que pedimos Señor, que tú nunca nos rechaces Señor. Que tú nunca nos vomites poderoso Dios. Y por eso Señor tenemos que tratar de estar inmaculados para venir a ti Señor, a tu presencia Señor. Lo mejor que podamos Señor, con tus vestidos más lindos, más blancos Señor, sin manchas Señor. Es difícil Señor, no es fácil Señor, porque el enemigo está tratando de acosarnos en todo momento Señor. Pero sabemos que podemos, oh Señor, oh poderoso Dios, contar contigo. Contar siempre Señor contigo, porque tú eres nuestro universo Señor, porque tú eres cada cosa para nosotros. Tú eres desde nuestro respirar hasta nuestro acostar Señor, ese eres tú Señor. Desde que nos levantamos en la mañana y abrimos nuestros ojos Señor, eres tú hasta que nos acostamos en la noche. Ya cansados Señor, pero gozosos de que tú estás a nuestro lado Señor. Tú eres nuestro universo y te pedimos que sigas así Señor. Siempre que seas mi universo Señor. Poderoso Señor. Alabado sea tu nombre poderoso Dios. Gloria a ti Jesús. Pida al hermano que seas el Señor, nuestro Dios, siempre su universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzos en mi boca. Quiero un diluvio de alabanzos en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana. Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, poderoso Dios, siempre, que seas mi universo, que seas mi universo. Sí, poderoso Dios, que seas mi universo, Señor, por eso es que pongo mi fe en ti, Señor, porque sé, Señor, que nosotros vamos a llegar a verte, poderoso Señor, que vamos a llegar a estar allí, Señor, cuando tú bajes por tu pueblo, y si ya nos llevaste, Señor, estamos allá, que cuando tengamos esas coronas puestas, porque tú vas a repartir coronas, Señor, nosotros queremos ser parte de ese grupo que reciba esas coronas, Señor, nada más que para tirarlas a tus pies, Señor, y reconocer que tu gloria es para ti, poderoso Señor, que tú eres el que tiene que ser coronado siempre, Señor, las coronas te pertenecen a ti, porque tú eres el rey de reyes, Señor, y esa es nuestra fe, que tú siempre estés ahí, que seas nuestro caminar, Señor, Señor, que te mueva dentro de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo bendiciones, grandes, poderoso Dios, y ponemos nuestra fe en ti, Señor, poderoso eres Dios, Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, grandísimo, Señor, nada somos sin ti, poderoso eres Dios, qué bueno que estás de nuestra parte, poderoso eres Dios, Sí, Señor, como poderoso eres Dios, miembro de tu ejército, Señor, poderoso ejército eres Dios, Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Yo sé que estás aquí, 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 siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado lo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado lo seré. Transformado por ti, Señor. Por la fe que tenemos en ti, Señor. Sigue caminando entre nosotros. Yo sé que estás aquí. Siento, Señor. Siento tu caminar. Vuelo tu perfume cuando pasas, poderoso Dios. Te mueves entre el vuelo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado lo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado lo seré. Y sé que transformado lo seré, y sé que transformado lo seré. Y sé que transformado lo seré. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es nuestra fe, Señor, que vamos a ser transformados. Porque nada que tú toques se queda igual, Señor. Todo tú lo mejoras, Señor. Tú lo transformas en algo bueno, en algo positivo, en algo con buen aliento, Señor. Aquello que está podrido, se reverdece de nuevo. Aquello viejo se pone nuevo, Señor. Sí, Señor. Nos renuevas. Tocan nuestros corazones, Señor, y los limpias, Señor. Qué lindo eres, Señor. Por eso, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Como símbolo de alabanza, de adoración, Señor. De que estamos sometidos a ti, Señor. Que estamos sometidos a tu voluntad. Que tu voluntad es sagrada, Señor. Y que la debemos cumplir. Porque cuando nosotros cumplimos tu voluntad, Señor. Tú te derramas en bendiciones grandes para tu pueblo, Señor. Te derramas y eso es lo que estamos esperando, Señor. De ti. Más de ti. Así que levantamos nuestras manos. Aunque a veces no tengamos fuerza, Señor. Aunque ya nos sentamos que nada más nos queda, Señor. Tú nos quedas. Ese movimiento tuyo nos lo das, poderoso Dios. Todos los recibimos y nos sigues por la ruta poderosa hacia ti y hacia lo bueno. Así que levantemos nuestras manos y digámoslo, Señor. Levanto mis manos a enseñar de alabanza a ti, poderoso Dios. De Dios. Nada somos sin ti, poderoso Dios. Nuestras manos están levantadas a enseñar de que adoramos tu nombre, Señor. De que te reconocemos, poderoso. Señor, levanto mis manos. Hasta el cielo levantamos nuestras manos. Sin fuerzas. Aunque tenga mis problemas. Para que tú las cargues, Señor. Carga nuestros problemas. Confía, Señor. Llena nuestras manos, Señor. Utiliza nuestras manos. Todo el mundo está andando conmigo. Aleluya. 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 Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Que tenga mil problemas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una noción que me hace. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levantas a ti, te la gozas, Señor. Cada vez que alguien viene a ti, Señor, que alguien se rinde a ti, tú te gozas y te lo disfrutas, poderoso Dios. Así es que nos agradamos siempre, Señor, que tu presencia nos acompañe y que no nos falte, Señor. Y te pedimos que siempre te quedes con nosotros, Señor. Un aplauso grande a nuestro Dios aquí. Vamos a darle un aplauso grande, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso eres, Dios. Poderoso, aleluya. ¿Pastor ahora con las ofrendas? Amén, aleluya. Voy a dar la ofrenda para el último, pero vamos a dar la palabra hoy. Poderoso Dios, aleluya. Qué bueno Dios, aleluya, que cuando levantamos nuestras manos, Él está ahí. Aleluya, para agarrarnos, aleluya, si nosotros nos dejamos agarrar. Poderoso Dios. Así que, la semana pasada, el viernes, comencé la predicación que decía, si tienes miedo, te desmayas. Y al concluir la predicación, terminé con tres temas que voy a desglosar en esta noche. Pero vamos a ir al versículo que usamos la semana pasada, de Deuteronomios 1.21. Poderoso Dios, aleluya. De Deuteronomios 1.21. Cuando lo tengan, digan un amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, enviándole un saludo a aquellos que están viendo y los que nos van a ver, aleluya, a través de estas grabaciones. Dios los bendiga mucho, aleluya, a donde quiera que se encuentren. Poderoso Dios. De Deuteronomios 1.21, nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia viva dice, amén, aleluya. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Poderoso Dios, aleluya. Te doy gracias, Padre, por esas palabras, mi Dios. Aleluya. No bendecimos tu palabra, tu palabra ya está bendita. Pero sí te pido que me uses con carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, para llevar esa palabra tuya, mi Dios, la cual comenzamos la semana pasada y concluimos, mi Dios, Padre, en esta noche, mi Dios, pidiendo que seas tu Espíritu Santo, guiándonos en esta noche, mi Dios, para así, mi Dios, poder, mi Dios, discernir lo que tú estás hablándole a cada uno de nosotros, mi Dios. Te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, 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 aleluya. Se pueden sentarse, hermanos, en este día, poderoso Dios. Y los tres temas que concluí la semana pasada fueron tres cosas importantes en nuestras vidas. Y las tres cosas fueron que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios está con nosotros. Amén, son tres temas importantes, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y está haciendo por nosotros, de lo que Dios ha prometido y lo que Dios, y que Dios está con nosotros, aleluya. Me toca esa canción, aleluya, esa alabanza que cantamos de que sé que Dios está aquí, aleluya, porque hace ya, van a ser cuatro años, este año se cumple el cuarto año de que mi hermana se fue a morar con el Señor, aleluya. Y cada vez que nosotros íbamos a visitarla, ese era uno de los coritos de los alabanzas que ella cantaba, aleluya. Y ella sabía que sí, el fin estaba cerca, pero ella estaba gozándose en el Señor, porque ella sabía que el milagro del Señor estaba cerca, aleluya. Y quizás muchos de los que visitaban creían que ese milagro era que se iba a parar de la cama, iba a estar con nosotros de vuelta, pero el milagro que ella ya sabía que era, era que ella había ganado la carrera, aleluya. Y poderoso es el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que Dios había hecho con ella, amén, y sabía lo que Dios le había prometido, aleluya, y sabía que Dios estaba con ella, aleluya. Al igual que Dios está con nosotros diariamente, aleluya, no importando la batalla, no importando los problemas, no importando las victorias, porque muchas veces nos concentramos en las batallas, muchas veces nos concentramos en el problema, pero ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que mirar la copa del otro lado, aleluya, y no estar mirando la copa que está vacía o que está media vacía, sino que estar mirando que la copa, aleluya, está poderosamente, aleluya, media llena, poderoso Dios, aleluya. Y cuando nosotros nos concentramos a mirar las victorias que ya Dios nos ha dado, aleluya, y ver lo que Dios nos ha prometido, aleluya, podemos entender, aleluya, que Dios está con nosotros, no importando lo que esté pasando, aleluya, porque muchas veces, aleluya, estamos ahí, pero no lo vemos, aleluya, poderoso es el Señor. Y tenemos que estar también viendo lo bueno de las cosas, no solamente viendo el lado oscuro o el lado malo o lo que esté pasando que no me guste, sino, ok, déjame analizar y déjame ver y déjame pensar qué Dios ha hecho por mí, de dónde Dios me ha sacado, a dónde Dios me ha llevado y a dónde Dios me va a llevar, aleluya. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar en esas cosas, aleluya, podemos ver que Dios siempre está ahí de la mano con nosotros, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Una de las cosas, hermano, es que nosotros, ese versículo es bien importante, porque la semana pasada estábamos hablando que si nosotros nos dan miedo, nos vamos a paralizar y nos podemos hasta desmayar, aleluya, cuando nosotros tenemos un miedo, un miedo de conquistar, un miedo de ir hacia adelante, un miedo de no importando lo que esté al frente mío, yo voy a seguir con esa misma meta que yo me he propuesto, aleluya. Así que primeramente vamos a desglosar que nosotros no podemos olvidar en ningún momento, señores, en ningún momento, hermanos, lo que Dios ha hecho. Vamos a ir entonces a Deuteronomio 1.29 al 33, aleluya. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo. Ahí él está hablando de que ellos estaban atemorizados por los amorreos, los hijos de Aná, que los testigos vieron y que vieron esas murallas, esas ciudades que estaban demasiado. Entonces cuando ellos fueron, está hablando de las historias de los espías, y cuando ellos fueron a ver todas estas cosas, ellos se paralizaron, se pararon, ¿por qué? Por el miedo que tuvieron, el miedo que le tuvieron a lo que ellos no conocían, el miedo que le tuvieron a aquello que estaba puesto allí, que eran unas murallas que llegaban hasta el cielo. Poderoso es el Señor, aleluya. Pero Moisés, aleluya, pastoralmente, les dice a ellos, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Dice el 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Entonces ellos vieron que hubieron 10 plagas, ellos vieron que se abrió el mar, ellos vieron que el Señor le mandaba maná del cielo, ellos vieron todas estas cosas, pero cuando lo manda este hombre de Dios, aleluya, a ver lo que había al otro lado, entonces vienen y están temblando, ¿por qué? Porque le tuvieron miedo a aquellos gigantes, aleluya, el cual ellos no tenían que tenerle miedo, ¿por qué? Porque ellos se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Ellos se olvidaron que había un Dios que abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Ellos se olvidaron, aleluya, que por la noche ellos tenían una nube que los cubría, aleluya. Poderoso es el Señor y de día una otra nube de fuego que los llevaba, aleluya. Ellos se olvidaron de todas estas cosas. Pero una de las cosas, hermanos, aleluya, es que nosotros no podemos nunca jamás de olvidar de dónde Dios nos sacó. No podemos, hermanos, desenfocarnos de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Porque si nosotros nos desenfocamos de esas cosas, hermanos, entonces ya estamos perdiendo una batalla. No le estoy diciendo que perdemos la guerra, pero estoy diciendo que perdemos una batalla. ¿Por qué? Porque le damos camino al enemigo para que entonces entre a hacer lo que él le da la gana. Pero si nosotros nos mantenemos enfocados, no importa si se cayeron 10 gigantes por este lado, no importa si se cayeron 20 por este otro, quiere decir que si nosotros seguimos hacia adelante, aleluya, vamos a llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Pero tenemos que siempre recordar lo que él ha hecho. Lo que él ha hecho. Si Dios nos quisiera que nosotros recordemos lo que él ha hecho por nosotros, entonces no hubiera Antiguo Testamento. No lo hubiera. ¿Por qué? Porque entonces hubiera solamente un libro si nos ponemos a analizar. Porque Dios nos está diciendo, aleluya, mira esta historia, mira lo que pasó, mira los antepasados para que tú veas lo que yo hice, aleluya, con ellos yo lo puedo hacer contigo también, aleluya. Nos deja unas enseñanzas a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, aleluya, que desglosar en nuestra vida y saber, aleluya, que Dios está en control en todo tiempo, aleluya. Poderoso es el Señor. El 31 dice, y en el desierto ha visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo. Algunas traducciones lo traducen, trae como cargar, imagínense, como cargar el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar al lugar. O sea, que Dios es el que nos lleva de la mano, nos carga, nos lleva con un propósito donde Él quiere que nosotros estemos, aleluya. Él tiene un récord perfecto siempre. El plan de Él es perfecto, el de nosotros nunca lo es ni lo será. Pero si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, Dios nos va a guiar al lugar correcto. Poderoso Dios, aleluya. El 33, ¿quién iba delante de vosotros donde habéis que acampar? Aleluya. O sea, que Él estaba contento de que ellos se acuesten donde Él quiera. Él escogió el lugar para que ellos hicieran campamento en la noche y como le dije ahorita, con fuego de noche para que, para mostraros el camino por donde, es el 33, por donde anduvisteis y fuego de día. El antídoto de olvidarnos de que Dios hizo por nosotros esta cosa es nosotros meternos en la palabra. Si nosotros no nos metemos a la palabra, entonces se nos va a olvidar lo que ha hecho el Señor. Recuerda, recuerda siempre, Dios está en control, no importando la situación, hermanos. ¿Por qué digo eso? porque Satanás muchas veces cree que él está en control porque abrimos puertas a Satanás, él entra y empieza a hacer escante y entonces él cree que ya puede hacer, pero no puede hacerlo, hermanos. Me acuerdo el año pasado, hermanos, cuando nosotros antes del, del, del aniversario, esto era tubo tras tubo tras tubo tras tubo se estaban rompiendo. hermano Pipo arreglaba uno y por el otro lado se rompía el otro y arreglaba ese y por el otro lado se rompía el otro y el enemigo riéndose, no, ellos no van a poder hacer ningún aniversario y el enemigo burlándose y riéndose porque ya estábamos derrotados según el enemigo pero para la gloria de Dios, hermanos, ese fue uno de los aniversarios que más gente ha llegado a este lugar que más gente ha llegado testimonio de gente que decía el viernes vine pero está demasiado gente parada en la puerta allá que no podía entrar mejor me quedo escuchando de afuera y vengo el domingo temprano para gozarme y agarrar un asiento entonces son las cosas aleluya que Dios hace aleluya porque porque le estamos creyendo a Dios sin importar la circunstancia aleluya sin importar lo que está pasando nosotros seguimos hacia adelante y cuando estamos hablando estamos hablando de la iglesia estamos hablando individual estamos hablando de tú y yo que nosotros tenemos que sin importar lo que los ojos ven tenemos que seguir ¿por qué? porque la fe es aquello que no se ve aquello que no se ve ¿amén? poderoso es el Señor aleluya mucho ha hecho Dios por nosotros el mismo Dios que hizo proezas por ti y contigo que lo hizo en el pasado lo siga haciendo hoy y lo seguirá haciendo en el mañana vamos a ver lo que nos dice Isaías 59 1 nos dice he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír o sea que Dios no se ha cansado Dios no se ha cansado ni se va a cansar aleluya él siempre va a estar ahí para con nosotros él siempre va a estar ahí hermano cuando nosotros tenemos esa fe cuando nosotros seguimos cuando nosotros estamos imagínese lo que hubiera pasado con ese centurión si no hubiese tenido fe cuando Jesús fue a encontrarse o él fue a encontrarse con Jesús que dijo Jesús que no había visto fe tan grande como esa y su criado no era ni siquiera su hijo su criado quedó sano en ese momento él no estaba viendo él no le dijo a Jesús que ni siquiera fuera con él hasta donde estaba el criado él le dijo envía la palabra y yo la acepto y yo la creo aleluya envía esa palabra y mi siervo será sano aleluya entonces él no estaba viendo lo que estaba sucediendo con el siervo sino que él tenía que caminar largas horas para llegar donde estaba él pero él estaba creyendo aleluya aquello que no estaba viendo aleluya y así mismo nosotros tenemos que ser aleluya aunque no lo veamos las cosas tenemos que declararla tenemos que creerla y tenemos que seguir aleluya porque porque cuando nosotros seguimos en la línea que nosotros estamos aleluya Dios está con nosotros y no nos podemos olvidar de lo que él ha hecho no nos podemos olvidar aleluya jamás y nunca poderoso es el señor número dos aleluya no olvidarnos de lo que Dios ha prometido y muchas veces nos olvidamos de que Dios nos ha prometido una y otra vez vamos a ver nuevamente lo que dice parte del versículo 21 de Deuteronomio primero nuestro versículo que comenzamos la semana pasada y comenzamos esta noche que es lo que declara ese versículo ese versículo dice mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra mira Jehová tu Dios te ha entregado esa tierra aleluya entonces si lo hizo para ellos lo va a hacer para nosotros pero tenemos que creerlo tenemos que aceptarlo y tenemos que hacerlo nuestro aleluya que interesante que todavía están aquellos viendo la tierra desde lejos y le están los enemigos asustando los están los gigantes metiendo miedo y ellos llegan corriendo para atrás no que esa tierra está llena de gigantes ahí no se puede ir poderoso es el Señor Dios lo ha hecho Dios lo hará y si Dios te prometió Dios lo va a cumplir si Dios te prometió Dios lo va a cumplir aleluya Él está usando el presente para algo que todavía es futuro Él está usando el presente para algo que todavía es futuro amén dice Jehová tu Dios te ha entregado la tierra eso lo dice en el versículo todavía ellos no tenían la tierra pero está diciendo que Jehová tu Dios te ha entregado o sea que ya lo hizo poderoso es el Señor aleluya dice sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho o sea que eso fue una promesa aleluya así como nos han dado promesas a nosotros una y otra vez así también el Señor todavía habla y luego añade no temas ni desmayes no temas ni desmayes a esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida les hace estas promesas aleluya imagínense si seguimos un poquito más adelante deuteronomio 28 1 que dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios eso es bien interesante dice acontecerá si oyeres atentamente la voz de tu Dios mis hermanos aleluya pueden marcar eso ahí esta noche aleluya porque porque ahí vienen las promesas del Señor aleluya acontecerá que si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy él solamente está buscando un pueblo aleluya que preste atención dice si oyeres atentamente eso es lo que está buscando él diariamente está buscando un pueblo que preste atención aleluya porque porque él da muchas promesas pero hay el pueblo que le entra por un oído y le sale por el otro poderoso es el Señor aleluya deuteronomio 28 del 1 al 6 que nos dice y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios benditos serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias las crías de tus vacas el rebaño de tus ovejas bendita serán tus canastas y tu arteza de amasar tu dispensa en otras palabras tendrás provisión bendito serás en en tu entrar y bendito en tu salir aleluya si te vas para la derecha el señor te va a bendecir si te vas para izquierda el señor te va a bendecir si te vas para adelante el señor te va a bendecir porque porque si tú escuchas la voz de Dios aleluya y tú mantienes sus estatutos como dice si escucharas sus mandamientos aleluya si quiere decir que si nosotros hacemos la voluntad de Dios no importa para aquí o para allá el señor dice que tú vas a ser bendito el señor te está diciendo que tú tienes que escucharlo a él para que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti aleluya poderoso es el señor gloria a ti mi Dios aleluya de toronomio 28 7 que nos sigue diciendo Jehová escucha bien Jehová derrotará a tus enemigos que se levantar salen contra ti eso es una promesa aleluya por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti aleluya eso eso me dice a mí aleluya que el señor nos está dando promesas aleluya no importando lo que el enemigo quiera hacer él está dándote palabra aleluya para que tú le creas a la palabra no le creas al pastor si no quieres créale a la palabra de Dios aleluya que está en blanco y negro en la biblia poderoso es el señor versículo 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros otra promesa y sobre todo aquello en que pusieres tus manos y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da aleluya porque el señor nos quiere que olvidemos el pasado y lo que ha hecho aleluya porque él te está dando en el pasado unas promesas para que se cumpla en este tiempo aleluya por eso es que el señor siempre él habla pero él habla muchas veces en el kairos en el kairos en el tiempo de Dios aleluya poderoso es el señor aleluya el número 9 que nos dice te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos aleluya eso no quiere decir aleluya que yo voy a hacer lo que me dé la gana aleluya y entonces el señor me va a bendecir el señor te está diciendo en su palabra que si tú obedeces sus estatutos si tú obedeces sus mandamientos él te va a bendecir aleluya poderoso es el señor y él te da promesa que nos dice el número 10 el número 10 nos dice y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán aleluya y seguimos y te hará Jehová sobreabundar en bienes siguen las promesas en el fruto de tu vientre en el fruto de tus bestias en el fruto de tu tierra en el país en que Jehová juró a tus padres que te había de dar aleluya y el 12 del 12 al 14 que dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos te da promesa pero te da las regulaciones no solamente yo quiero estar como cabeza yo quiero estar en los tesoros yo quiero estar en todo pero no estás obedeciendo a Dios poderoso es el Señor aleluya y seguimos yo te o que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumpla o sea está hablando de los mandamentos y el 14 nos dice y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles o sea el Señor es bien claro hermanos el Señor es bien claro y desde que estábamos hablando la semana pasada de que el miedo te desmaya porque te paraliza de recibir las bendiciones de Dios o sea y esta noche Dios te está diciendo aleluya un sinnúmero de promesas un sinnúmero de cosas bonitas que el Señor tiene para ti y para mí pero en esas cosas bonitas también hay unos estatutos o sea unas reglas unos mandamientos que tenemos que cumplirlas y muchas veces nos podemos a llorar al Señor Señor yo no tengo esto yo no tengo aquello yo no tengo lo otro pero ¿dónde estás metido? ¿estás metido en la iglesia? ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿estás haciendo todo lo que Dios te ha puesto para que hagas? ¿tienes unos talentos escondidos que no quiere que nadie sepa? entonces cuando nos entregamos a Dios hermanos tenemos que entregarnos completo tenemos que entregarnos completo amén porque no podemos olvidar lo que Dios hizo pero tampoco podemos olvidar las promesas que nos ha dado nos ha dado muchas promesas hermanos si nos metemos a leer toda la Biblia usted wow eso es algo bello y maravilloso porque el número uno la voz de Dios no es un un cuento de hadas no es un un cuento de muñequitos como decimos en Puerto Rico de caricatura si no es la voz de Dios es la voz de Dios escrita aleluya y cuando nosotros nos podemos a leer eso nosotros decimos wow señor yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo otro quiere decir que si yo estoy haciendo todo esto de acuerdo a tus estatutos quiere decir que esas promesas algún día me van a seguir amén algún día me van a seguir si no las tengo ya me van a seguir poderoso es el señor aleluya y solamente con esos versículos hermanos imagínese eso fuera suficiente si no tuviésemos la biblia entera ya con eso fuera suficiente para nosotros porque el señor nos está dando tremendas promesas ahí ahora nos está dando también unos mandamientos que seguir pero si no tuviéramos más nada con eso fuera suficiente porque porque las promesas del señor son tesoros son tesoros que tenemos que agarrarlas tenemos que hacerlas de nosotros tenemos que confesarlas al señor aleluya deuteronomio 6 8 que nos dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos o sea que las escribas en tu frente es lo que dice ahí frontales como frontales entre tus ojos entre sea y sea en la frente que te hagas esas promesas tuyas en otras palabras aleluya que te las metas en el cerebro que las guardes que las metas en tu corazón aleluya y no solamente eso pero aquello también que tenemos hijos también decírsela a nuestros hijos no solamente yo sé que el señor me da promesas pero también tenemos que declarar esas promesas también en nuestros hijos poderoso es el señor aleluya que nos dice salmo 91 7 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará promesa de dios poderoso es el señor que nos dice isaía 54 17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá dijo jehová aleluya por eso es que podemos no podemos olvidar lo que dios ha prometido eso está en la escritura eso está en la palabra de dios eso es palabra de dios aleluya para cada uno de sus siervos aleluya entonces nosotros no podemos olvidar lo que dios ha prometido en su palabra y eso no es para los pastores solamente eso es para todos nosotros aleluya por eso es el señor dice el señor en juan 16 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendrás aflicción pero confiar yo he vencido al mundo aleluya por eso nosotros tenemos que tener esa confianza aleluya de las promesas de dios aleluya no podemos olvidarnos de lo que dios ha hecho por nosotros pero tampoco nos podemos olvidar de todas estas promesas estas promesas nos edifican estas promesas nos levantan estas promesas aleluya nos dan una luz al final del túnel aleluya cuando más uno desesperado está ese versículo ahí de juan 16 3 póngase a leerlo imagínese dice yo he vencido al mundo entonces no tienes que estar tratando de vencer a nadie porque porque dios ha vencido al mundo poderoso es el señor aleluya promesas aleluya promesas no deje que el enemigo borre esas promesas aleluya no lo deje que borre todas esas cosas porque obviamente el enemigo lo que quiere es ponerle una venda en los ojos a la gente para que no pueda ver la palabra de dios para que no pueda escucharla para que no pueda hablarla pero cuando estamos confiando en el señor aleluya cuando confiamos en el señor no te dice que vas a tener una vida color de rosa dice en el mundo tendréis aflicciones o sea que si vamos a pasar por un camino duro si vamos a pasar por insultos si vamos a pasar por malos ratos si vamos a pasar por situaciones que no queremos estar pero dice la palabra confía en dios porque el ha vencido al mundo eso es tremenda promesa hermanos eso es tremenda promesa cuando confiamos en el señor en la palabra del señor hermanos wow eso es un manjar hermanos que nos llena pero nos llena de arriba abajo nos llena no importa lo que lo que quieran hacer hermanos el señor nos está diciendo que no olvidemos lo que él ha hecho y no olvidemos las promesas y por último el número 3 hermanos no olvidemos que dios está con nosotros no podemos olvidar volvamos a deuteronomio aleluya que nos dice el versículo 8 del capítulo 31 dice y jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides aleluya poderoso es el señor que nos está diciendo el señor que nos está diciendo aleluya poderoso es el señor él está con nosotros como poderoso gigante él es el que va al frente él es el que va aleluya delante haciendo camino aleluya para que nosotros estemos bien aleluya que no importa lo que esté pasando nosotros no podemos cansar aleluya no nos podemos estar desamparados porque él está con nosotros aleluya que nos dice el salmo 22 3 nos dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel aleluya el señor declara que él habita en la alabanza que quiere decir entonces que nosotros tenemos que meternos en la alabanza porque él habita en la alabanza cuando nosotros estamos adorando a Dios no importa lo que esté pasando aleluya por eso es que cuando estaba el rey aleluya con esos demonios él mandaba a buscar a David para que tocara para que empezara a hacer alabanza porque porque delante de la presencia de Dios los demonios tiemblan aleluya y que es lo que pasa cuando se mete esa alabanza entonces desciende la presencia de Dios y cuando desciende la presencia de Dios aleluya entonces quiere decir aleluya que los demonios tienen que salir poderoso es el señor aleluya por eso es que tenemos aleluya que saber y entender aleluya que cuando hay dos o más en su nombre ahí está él cuando hay dos o más en su nombre ahí está él poderoso es el señor hermano no se deje engañar por Satanás no se deje engañar Satanás es astuto hermanos Satanás es muy astuto pero astuto astuto y lo que tenemos que saber que nosotros le servimos a un rey de reyes y señor de señores y cuando usted tenga situaciones usted analiza esas situaciones poniéndolas en las manos del señor y cuando nosotros nos metemos a alabar y adorar al señor no importa los lugares hermanos hay muchos lugares que quizá va a ser difícil pero la cuestión es buscar la manera de alabar a Dios buscar esa manera porque cuando nosotros nos metemos a alabar a Dios quiere decir que el ambiente cambia el ambiente cambia y en vez de estar peleando lo que estamos es cantando y cuando estamos cantando no hay lugar para la pelea ¿por qué? porque está alabando a Dios y cuando Dios se mete en el asunto quiere decir entonces que las peleas se van se van se van aleluya y no solamente aleluya el enemigo se mudece aleluya pero si nosotros vivimos aleluya con un corazón y mente para alabar al señor ¿qué quiere decir entonces? que no va a haber lugar para chisme que no va a haber lugar para pleitos que no va a haber lugar para estar con actitudes que no va a haber lugar para hacer más de dos cosas ¿por qué? porque estamos alabando a Dios y cuando nos metemos a alabar a Dios hermano entonces eso es suficiente eso es lo suficiente si le hacemos caso a las alabanzas en medio de la alabanza dice el señor que ahí está él ahí está él eso es lo que dice el salmo 22 3 tú habitas entre las alabanzas de Israel entonces si nosotros empezamos a alabar entonces quiere decir que Dios está ahí hermanos dice que cuando hay dos o más en su nombre ahí está él entonces hello aquí hay dos más de dos amén en su casa hay más de dos amén entonces en vez de ponernos a discutir vamos a ponernos a cantar y cuando usted le baja así a su cónyuge que va a hacer ponga radio ponga un karaoke ponga las alabanzas que cantamos en la iglesia practíquelas en su casa póngalas en el celular ponga radio luz en su celular busque la manera de alabar a Dios y usted verá usted verá eso es tremendo hermanos eso es tremendo Dios es bueno hermanos Malaquías capítulo 2 versículo 5 el último libro del antiguo testamento interesante porque aquí cambia el miedo que está hablando en deuteronomios le dije la semana pasada que la primera vez que se ve en la palabra yareo jazá que ese no tema ni desmayes se encuentra en deuteronomios pero el último libro del antiguo testamento es la última vez que se ven estas dos palabras juntas amén mi pacto con Israel fue de vida y de paz las cuales yo les di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado o sea ahí cambia la perspectiva porque no es tenerle miedo a nada de este mundo sino es tenerle miedo al único que debemos tenerle miedo que es a Dios él es el único no hay cuco que pueda meterte miedo si tú le crees a Dios si tú le crees a Dios tú puedes hacer maravillas si tú le crees a Dios aleluya tú puedes aleluya mover montañas y tú dices quizás dices sí me trepo en una máquina esa que saca en tierra y las muevo pero la montaña de tu matrimonio la montaña de tu enfermedad la montaña de tus debilidades ¿qué máquina te vas a montar? la única máquina que nos puedan montar es la palabra de Dios la palabra de Dios y yo le digo hermanos que nosotros hemos tenido el privilegio y si es un privilegio que a través de la iglesia la viña nosotros hemos podido tocar tantos matrimonios y nunca nos sentamos la pastora y yo a decir nosotros somos los más grandes consejeros matrimoniales para nada nosotros seguimos aprendiendo pero a través de la historia de la iglesia la viña han pasado tantos y tantos matrimonios que hemos podido ponerle un granito de arena en cada uno de ellos y seguiremos haciéndolo pero ¿sabe qué? porque nosotros tenemos un temor a Dios bien grande y cuando Dios nos envía nos manda a hacer las cosas pues nosotros las hacemos ¿por qué? porque vemos la gloria en las situaciones vemos la gloria en las situaciones y por eso quizás el Señor le ha traído esta palabra ¿por qué? porque Él nos quiere que tú te olvides lo que ha hecho por ti no lo que nosotros hayamos hecho quizás hemos sido los vasos que el Señor ha hecho para poder dar palabras restauración salvación restauración pero Dios es el que se lleva toda la honra y toda la gloria porque Él no quiere nunca que olvides eso de dónde de dónde Él te sacó cómo te ha llevado lo que te ha prometido aleluya todas estas cosas ¿por qué? porque el número 3 es que Dios está contigo y no podemos olvidar de eso no podemos olvidarnos de eso jamás por más que que el enemigo quiera que siempre nos olvidemos nosotros no podemos olvidar que hay un Dios verdadero que hay un Dios que tiene poder que hay un Dios que hace milagros que hay un Dios wow y yo me gozo hoy me gocé con la llamada que tuve del pastor de la iglesia donde el hermano Carlos ya está asistiendo y el pastor me decía wow eso es tremendo porque los hermanos los hermanos están buscando más de Dios y se nota el crecimiento la dedicación que ellos tuvieron en ese lugar y simplemente quería darle las gracias y verificar todas las cosas porque el espíritu obviamente confirma y cuando nos llamo cuando hablamos verdaderamente está en el lugar correcto y eso es lo que tenemos que hacer todos orar que es el Señor guiándonos para el lugar correcto amén ya dice que tenemos puertas abiertas allá cuando queramos y todo eso y yo le dije no si el hermano Carlos está loco porque estemos allá siempre está diciendo pastor vengan para acá y nos dice bueno ya sabe cuando vengan aquí aquí pues los tenemos y por qué le digo eso hermano porque obviamente está entre la predicación no podemos olvidar lo que Dios ha hecho obviamente los hermanos no han olvidado lo que Dios ha hecho y están dando testimonio y testificando de eso amén y eso es importante porque la gloria toda es para Dios y eso son tres cosas importantes hermanos que nosotros tenemos que tener cada uno de nosotros diariamente bien como dice la palabra bien metido entre ceja y ceja entre los ojos no podemos olvidar jamás jamás lo que Dios ha hecho por nosotros lo que nos ha prometido y que Él está con nosotros que vamos a estar de pie en esta preciosa noche aleluya poderoso es el Señor aleluya amantísimo Padre Señor en esta noche mi Dios te doy toda la honra y gloria a ti mi Dios Padre porque solamente mi Dios tú eres el que sabe mi Dios todas las cosas mi Dios Padre Santo Padre bueno Señor y te pido mi Dios que siempre nos lleves mi Dios de la mano mi Dios que no dejando mi Dios que nos olvidemos mi Dios Padre jamás de lo que tú has hecho por nosotros Padre que nunca jamás mi Dios olvidemos las promesas mi Dios Padre que tú nos has dado Padre y que siempre 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 sepamos mi Dios que tú estás con nosotros mi Dios sin importar mi Dios las victorias o mi Dios situaciones mi Dios te doy gracias en esta noche mi Dios porque sé mi Dios Padre que esto ha sido mi Dios una palabra mi Dios tuya mi Dios para cada uno de nosotros mi Dios Padre mira mi Dios Padre Santo todas estas situaciones mi Dios tanto de la viña mi Dios tanto de todas las iglesias alrededor mi Dios sabemos mi Dios que el enemigo se está levantando como poderoso Padre para atacar mi Dios porque el verdadero poderoso eres tú mi Dios y él sabe que el tiempo se está acercando mi Dios para tu venida mi Dios Padre te pido mi Dios que tú cuides mi Dios a tus santos mi Dios que tú cuides mi Dios Padre donde quiera mi Dios Padre Santo que se encuentre un hijo mi Dios una hija mi Dios Padre que tú mi Dios sea levantando mi Dios al caído como tú haces siempre mi Dios Padre te doy gracias en esta noche bendigo mi Dios tu pueblo mi Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor amén amén y amén así dejo hermano Pipo que nos sobre por entonces de las ofrendas aleluya gracias Señor por tu palabra porque cada día tú nos traes palabras Señor gracias por la palabra Padre Santo ahora te presentamos estas ofrendas y estos diezmos que vamos a estar dando Señor para tu obra Padre Santo sabemos que son muy utilizadas para el camino de tu obra